Ojo, ella parece que está teniendo un orgasmo, o sea, lo está disfrutando, que flipas. Buenas a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traigo un nuevo vídeo y se trata de un baile social en Moscú, Rusia, de Dima y Dilara. No tengo ni idea de quiénes son, sé que son rusos, imagino, pero están bailando una bachata social, algo que a mí me gusta muchísimo reaccionar cuando son sociales. Es un vídeo bastante recientito, desde julio de 2021, así que vamos a reaccionar a este vídeo porque me va a encantar segurísimo. Si a ti también te gustan este tipo de vídeos, creo que es el botón de like, el botón de suscribirte, que me irás en la caja de la descripción de este vídeo porque seguro que tienes algo que te interesa. Que me pongas en la caja de los comentarios el próximo artista al que quieres que comente o vídeo que reaccione. No os hago esperar más, mis queridísimos bachateros, dentro de vídeo. Ahí estamos, el Signing Festival. Bueno, no me creo que estén bailando la de Bypass de Mr. Don, es un temazo. Me gusta que les estén grabando y estén en la pista. ¡Ojito! Muy sensuales la manera de empezar, cómo van con la canción además, cómo en ese cambio de ritmo que tiene la canción, que tal vez aquí pegarían pasos de bachata, no digo que no, pero mira, están con pasos corporales. Luego la canción tiene un cambio de ritmo y lo clavan. Vamos a verlo. Ok, 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 cambio de ritmo de la canción y ahí está. Vemos como con el cambio de ritmo de la canción ellos también cambian de posición. Ojito, muy sensuales los dos, se miran con deseo. Ojito, otro cambio de ritmo en la canción, vamos a ver cómo lo hacen. Se viene el cambio de ritmo, cambio de ritmo, cambio de ritmo y... Fijaos cómo ha dejado la base de bachata para un lado y el movimiento del chico ha sido más de un vals que de un básico de bachata. Fijaos en sus pies y en su cuerpo. Boom, ah, boom, ah. Si os dais cuenta, en estos pasos que están haciendo son vals, no se están metiendo a hacer un básico de bachata. Ojito, no sé si se conoce la canción, pero la están interpretando de locos. Aquí dice Abrazarte, Mirarte y es justo lo que están haciendo. O sea, me da igual si no han salido a un básico de bachata con el cambio de ritmo de la canción. Porque es que a nivel de interpretación, 10 de 10 lo han clavado. Ojito, ella parece que está teniendo un orgasmo, o sea, lo está disfrutando que flipas. ¿Veis? Aquí ya han vuelto al básico de bachata. ¡Yeah! Ojo, se miran con mucho deseo, ¿eh? Esto es algo muy, muy bonito. Oh, fijaos en las marcas del suelo, cómo pone 1,5 metros de separación entre cada uno. Creo que no lo están respetando mucho, vaya. Pero imagino que serán marcas para la hora de las clases, no para el social. O sea, fijaos que le están, están sintiendo mucho la canción, ¿eh? No sé si sabrán español y sabrán lo que dicen, pero la están, a nivel interpretativo lo voy a seguir diciendo. Lo están clavando. ¡Oh, qué rollazo tiene ella, eh! Ella está bailando de locos, ¿eh? ¡Oh! Ese último pasito está muy chulo, vamos a volver a verlo. ¡Oh, sí! Dios, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos. ¡Ah, amigo mío! ¡Ay, beso final! Vale, vale, vale. Ahora todo tiene mucho más explicación. Han bailado súper sensual, súper bien, lo han interpretado de locos. Claro, es que son pareja, eso siempre se me apunta y se ayuda un poquitito, porque es que se miraban con mucho deseo. Y nos habíamos dado cuenta nosotros de, mira, no sé si... Yo estaba diciendo, no sé si son pareja, pero estaba claro que estos dos habían tenido sexo, eso estaba clarísimo. Pero no, que son pareja, vale, vale, eso explica muchas cosas. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis al botón de like, que le deis al botón de suscribirte, que me vives en la caja de descripción de este vídeo, que seguro que tienes algo que te interesa, que me pongas en la caja de los comentarios del próximo artista o pareja de artistas que quieras que comente el vídeo, que quieras que comente, que analice. Y nada más que decir, mis querísimos bachateros, he dicho lo de siempre, no os olvidéis de ser zulices, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.